Buenos días, estamos presentando una mariposa poco frecuente, pero muy notoria en el escenario de abundantes mariposas que vemos acá. Y este es el escenario precisamente, vemos piéridas amarillas muy frecuentes, también vemos espéridas de diferentes clases. Y de repente nos aparece un espécimen que es notorio porque no lo estamos viendo con frecuencia. Acá la vemos inmediatamente en el escenario. Esta mariposa presenta unos puntos que forman un patrón relativamente regular sobre sus alas. Bueno, entonces, esta poco inusual presentación de la mariposa, sus colores y la gran frecuencia con que se presentan las otras mariposas, hace que inmediatamente nos demos cuenta de que es un ejemplar poco frecuente y extraordinario. Para poder observar o apreciar en toda su extensión, sus características, hemos recurrido a algunos dispositivos. Primero, hemos congelado algunas partes del video. Aquí tenemos la foto original y esta foto original la hemos retocado digitalmente para que se aprecie mejor la regularidad del diseño de la mariposa. Esta es nuevamente una foto original extraída del video y por lo tanto vemos que es necesario recurrir al retoque digital para poder observar sus detalles. Tenemos dos candidatos, la creciente parda o chestnut crescent y la creciente marrón. No sabemos cuál de las dos pueda identificar a la nuestra. Acá tenemos comparaciones mejilla con mejilla. La creciente parda se llama antanasa argentia y la otra es una antanasa pero se le llama creciente marrón. Gracias por vernos y todos los derechos reservados para los autores de las fotos con las que hemos hecho las comparaciones. Pueden compartir nuestro video con fines educativos. Gracias y muy amables.